Este miércoles 10 de octubre, hacia las 8 de la mañana, en inmediaciones del Instituto San Vicente de Paúl, sector de Ciudad Blanca, una mujer de 50 años de edad sufrió accidente cuando se movilizaba en una bicicleta y colisionó contra un posto de energía. Esta mujer presentó un fuerte golpe sufriendo posible fractura en la muñeca, politraumatismos y laceraciones, siendo auxiliada por unidades del Cuerpo Bombero Voluntario de San Gil gracias al reporte hecho por la comunidad a la línea telefónica 724-3417. La lesionada fue transportada en ambulancia del organismo de socorro a la clínica Santa Cruz de la Loma para su debida valoración médica. Según manifestaron algunos testigos, la ciudadana se movilizaba en una cicla y al parecer, debido a la velocidad y lo agreste del terreno, perdió el control colisionando contra un poste. Bomberos agradece el llamado oportuno para obtener una mejor respuesta y recuerda que las líneas de emergencia son las siguientes, teléfono fijo 724-3417, celular y WhatsApp 318-412-9986. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al Lente Ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias enviando la información al WhatsApp 304-45-4846.